Venga Pompeya, hola chica, venga Pompeya, venga corre, picola, vamos Pompeya, venga vamos, picola, vamos Pompeya, venga, hola Pompeya, hola Pompeya, a ver Pompeya, venga. Quieta, picola, hola Pompeya, hola preciosa, picola, venga Pompeya, hola Pompeya. Hola chica, hola preciosa, ay, 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 qué pesada eres Pompeya, que me diga picola. ¡Vamos, Pompeya! ¡Venga! ¡Vamos, venga! ¡Corre! ¡A la Pompeya! ¡A la Pompeya! ¡Toma, Pícola! ¡Pícola! ¡Pícola! ¡A la Pompeya! ¡A la Pompeya!